Cerrillos de Díaz Cerrillos de Díaz es una localidad enclavada en la zona montañosa de Alto Lucero. Tiene un encanto especial y es que sus habitantes son dignos representantes de la música veracruzana y el arte. Por ello, festejan con gran alegría el instrumento que les ha abierto las puertas en el ámbito nacional e internacional, el arpa. Cerrillos de Díaz Cerrillos de Díaz no nada más es arpa y es música y es laudería, es también la calidez de su gente. Aquí este es un evento meramente popular donde todos en conjunto con su familia vienen a disfrutar lo que es un festival del arpa de manera gratuita y Cerrillos de Díaz siempre les ha ofrecido que nos visiten para que convivan con su familia y disfruten la comida tradicional de nuestro pueblo. Se está viviendo con mucha alegría, pero lo que quiero decirles es lo siguiente, la necesidad ha llevado a los músicos precisamente a enseñar a sus hijos, porque es un medio de sustento en la actualidad ya que ellos viven de la música. Se transmite de generación en generación, desde hace tiempísimo, desde el primer señor, don León López, que fue el primer arpista que tuvo Cerrillos de Díaz y de ahí le transmitió a sus hijos. Y muchos otros han estado por ahí aprendiendo, hasta ahorita hay alrededor de unos más de 100 arpistas y más de 150 jaraneros aquí en Cerrillos de Díaz. Hemos estado ante las autoridades gubernamentales solicitando la Casa de Cultura aquí en Cerrillos de Díaz, pero debido a la imposibilidad económica lo que hemos hecho es por familias se van enseñando a los hijos. El maestro Juan Filovello y el comité tienen un proyecto de fundar próximamente la Casa del Arpa aquí en Cerrillos para que ese sea el motivo donde todos los niños vayan y aprendan a tocar el arpa. La agilidad en sus dedos y la pasión que emana de sus venas hace que familias enteras no se quieran perder ningún detalle y se reúnen en torno al Festival Internacional del Arpa, que cumple 15 años de realizarse y en donde chicos y grandes tocan sus mejores piezas mostrando así el talento no solo de la zona, sino de México e incluso de otros países. Muy buenas tardes señores, señoras y señoritas, señoras y señoritas, muy buenas tardes señores. ¡Suscríbete! 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 Una vieja que yo conocía de Bacona como un gato tenía Cada vez que la vieja rezaba el gato me huyaba y así le decía ¡Viva Guascalientes! ¡Viva! Además de un desfile de arpistas en este festival También se mostró al público el arpa más grande del mundo Que orgullosamente es de esta localidad Así como la ganadora del premio de la Udería a nivel nacional Así es, bueno, yo quiero decirle que el año pasado Se rompió el récord Guinness en presentando el arpa más grande del mundo Tiene una altura de 3 metros con 65 centímetros Un ancho de 63 centímetros, 71 cuerdas Y el récord fue en el anterior festival, en el 14avo Celebrado el 15 de febrero de 2015 Fue elaborada por el laudero Régulo Sánchez Riveros Y José Juan Sánchez Romero Dio fe del hecho el notario público Manuel Díaz Pero en este año estamos presentando algo también Que se ha transmitido de generación en generación La laudería, porque además de tocarla Aquí se hacen las arpas Y el señor Eloy Aguilar Andrade participó en el segundo concurso nacional El arte mexicano que perdura 2015 Y obtuvo el primer lugar en la categoría talla en madera Presentó un arpa pequeña, pero que se toca y da los tonos Obtuvo el primer lugar y lo premió el presidente de la república El 28 de agosto del 2015 Quiero decirle que además de ese primer lugar Esa misma pieza obtuvo el premio El galardón nacional a la mejor pieza del certamen Por el material, la técnica y el diseño tradicional Por supuesto, como en cualquier fiesta No faltó la amplia gastronomía Y una que otra bebida que refrescó El ánimo de los asistentes a este festival Reporto para Calor Político TV María Viveros ¡Gracias!